Los invito a conocer los hechos que son noticia en el siguiente bloque informativo. Debo decirles que queríamos terminar toda la investigación en una sola fase, pero lamentablemente empezó a filtrarse información a los delincuentes de que ya la autoridad y la ley les estaba pisando los talones y en la noche de ayer, el señor Alexander Arias Arango, quien fue el coordinador de todo este proceso, lo capturamos ya metido en la bodega de un taxi, en el baúl de un taxi, encubierto entre sábanas, cobijas, etcétera, y eso precipitó inmediatamente la operación, lo que nos lleva a postergar la fase 2, que es la identificación de los capos de esta organización criminal en Colombia, sin perjuicio de lo que está haciendo el NCI en Europa, en la identificación final de los beneficiarios de esta droga. Quisiera destacar que no es la primera vez que ocurre este suceso. La operación del 26 de enero se repitió el 8 de diciembre del año pasado, al país llegaron en un vuelo charter, tres de los cinco ciudadanos extranjeros que formaron parte de la operación del 26 de enero, y el modus operandi es el de un tráfico de drogas prepago. Los vuelos charter llegaban al país con dinero en efectivo, moneda europea en euros, gracias a la identificación que ha podido hacer la fiscalía inglesa, que es el NCI, a través de sus escáneres en el Reino Unido, ha logrado identificar que los dineros llegaban previamente a Colombia. De hecho, en el charter del 26 de enero, llegaron 12 maletas, y presumimos en la investigación, y a partir de la información que nos ha provisto el NCI, que allí llegó el dinero que constituía el prepago de la mercancía. La cocaína salió en 15 maletas, y corresponde pues a la media tonelada que ha sido identificada.